A veces encontramos en los aparatos tornillos por allá metidos que no tienen o no son para los destornilladores tradicionales como por ejemplo este que es de estrella, hay otros que son de pala, se pueden sacar fácilmente introduciendo nomás el destornillador y retirando el tornillo. Pero hay algunos electrodomésticos que vienen con un tornillo especial que no se puede retirar fácilmente con ninguna clase de las herramientas que tradicionalmente tiene uno como son los destornilladores de estrella, como son los destornilladores de pala, como son las llaves Bristol, como a veces se utiliza uno de uno y de otro y nada le sirve y están metidos por allá dentro de, en el fondo. Y resulta prácticamente imposible sacarlos. Y por supuesto, pues entonces no puede uno reparar el aparato sin pensar en romper la carcasa o algo para poderlo abrir. Pero hay una manera muy fácil, ya la hice, ya la hice, pero quiero dejarla grabada para todos ustedes que lo puedan realizar. Y me salió fácil, porque ya había intentado con todo, no pude. La única forma que se me ocurrió fue la siguiente, metí este destornillador de pala y lo coloqué sobre el tornillo de una forma que quedara lo más acomodado posible. Y después, sosteniendo claro está el electrodoméstico y el destornillador, martillé varias veces, tratando de que el filo del destornillador penetrara en el cuerpo de la cabeza del tornillo. Después de haber hecho esta operación varias veces, sentí que el destornillador ya estaba como agarrado y procedí a girarlo hacia la izquierda y salió el tornillo. Como le dije, intenté varias cosas, no me sirvió nada, cuando de pronto se me ocurrió hacer esto y me sirvió y pude abrir el aparato. Entonces ahí tienen compañeros de luchas, cómo sacar esta clase de tornillos especiales que no sé para qué se los ponen, será para que uno no los destape o tenga la herramienta especial. Pero este tornillo nunca lo había visto, ahí está, lo pude sacar con un destornillador de pala y un martillo.